Muchachos, lo que quiero decir es que somos un verdadero equipo, que eso lo hemos hablado hoy. Los que se han caído lo han levantado, los que han dudado lo han respaldado y los que necesitaban un empujón los han orientado. La verdad que sentimos orgullo del equipo que estamos, siempre hemos mantenido una identidad, más allá de los rivales que hemos enfrentado, una propuesta, siempre hemos salido a buscar, hemos sido unos verdaderos guerreros que indudablemente nos sienten representados. Así que sentimos un orgullo muy importante, lo que han demostrado a lo largo del campeonato. Como les dije hoy, nadie ha marcado una superioridad sobre nosotros, sino ustedes sobre los rivales. Han sido detalles que nos han costado algunos puntos, pero el orgullo que sentimos por estar al frente, eso es una realidad que siempre se le hemos manifestado, más allá de que uno siempre quiere sacarle el mayor provecho al juego colectivo e individual de cada uno. Siempre es con la mejor disposición para sacar los resultados. Somos un equipo protagonista que tenemos que seguir jugando por nuestra gente, por nuestra familia, que es importante, por toda nuestra hinchada, que nos respalda permanentemente y por todos los nuevos hinchas que vamos a hacer seguramente de Santos en cualquier parte del mundo. Así que es importante que todo esto vaya por todos ellos, que vaya por nosotros y vaya por ti.